Tras meses de silencio, HKND emitió un comunicado en el cual afirma que el proyecto continúa su curso y que está trabajando con socios internacionales para llevar adelante los diseños de las esclusas en el oeste y en Puerto Brito, en el lado pacífico. Las obras estaban previstas para comenzar en 2015, según los planes de HKND y del gobierno, pero fueron aplazadas para finales del 2016 sin que aún hayan comenzado. El comunicado no menciona aún la fecha para iniciar las obras, ni detalla las fuentes de financiamiento para cubrir la inversión calculada en 50 mil millones de dólares. HKND recibió la concesión para construir y administrar el canal interoceánico por Nicaragua por 50 años y renovable por otros 50 años. La vía interoceánica de 278 kilómetros desplazaría a cientos de campesinos en el trazado de la ruta, mientras que los ecologistas advierten del daño al lago Coziholca, la segunda fuente de agua dulce en América Latina después del lago Tiquicaca de Perú y Bolivia. En la misiva también se señala que las esclusas, que son la estructura más esencial y compleja del proyecto, están en fase de diseño y de revisión de la información geotécnica para su ubicación en el oeste, lo que evitaría las fallas sísmicas que eran evidentes en la ubicación anterior. También se realizan estudios sobre hidrología, balance hídrico y sanidad a fin de garantizar una mayor seguridad y el menor impacto ambiental de la infraestructura, según detalló la empresa en este comunicado.